Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar de los resultados de la COP 27 y bueno, hay bastantes comentarios en torno a ello, la ONU y la Unión Europea han expresado decepción por los resultados de esta cúmula internacional del cambio climático que se desarrolló en Egipto y de hecho la conferencia de las Naciones Unidas llegó a un acuerdo para establecer un fondo para ayudar a las naciones pobres a hacer frente a los desastres causados por el calentamiento global, pero no se ha abordado el reducimiento de las emisiones de carbono y quizás por allí va el cuestionamiento mayor y bueno, vamos a conversar con el ministro Gustavo Manrique, ministro del ambiente justamente de los resultados de la COP 27 sobre cuál es su criterio respecto a esto que se dice, ¿No? Que poco se hizo para abordar el reducimiento de las emisiones de carbono. ¿Qué tal ministro? Bienvenido, gracias por estar con nosotros y bueno, cuál es su visión de lo que ha ocurrido en la COP 27 en Egipto, esta cumbre por el cambio climático, que ha tenido algunas críticas, también algunos resultados y por supuesto también hablaremos sobre su participación, su intervención allí en la cumbre. Bienvenido, ministro. Gracias por la invitación, les pido disculpas por por lo afónico que estoy, he amanecido así, no quise cancelar ya que era un un compromiso adquirido. En todo caso, yo soy un optimista por por excelencia, así que trato de ver el vaso medio lleno siempre. Yo creo que los resultados de esta COP 27 son significativos, son importantes, estoy convencido que estamos en una urgencia y como tal necesitamos extraordinarios resultados inmediatos y y muchos quisieran tener este tipo de resultados, pero en una COP en donde van ciento cuarenta, ciento cincuenta mandatarios de todas partes del mundo con sus equipos negociadores, no es fácil ponerse de acuerdo, sobre todo cuando hay una parte que tiene que poner los recursos y hay otra parte que tiene que recibirlo. Estoy hablando de países ricos y países pobres. Entonces, pero la conclusión más importante probablemente de esta COP es que producto de este sistema económico y de producción basado en economías fósiles, tenemos un problema de pérdidas y daños en donde hay ciudades y países más vulnerables que otros. Eso era algo que se estaba evitando la 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 discusión en COP anteriores. En esta COP se lo abordó de frente y se incluyó un capítulo en la resolución final que existe la necesidad y el compromiso de crear un fondo para lo que se conoce como pérdidas de daños o loss and damage que causan estos países desarrollados por sus políticas de desarrollo hacia países más vulnerables que típicamente están más expuestos a elevados niveles de temperatura o elevados niveles de la marea que provocaría inundaciones. Así que esa es la gran conclusión de esta COP, que se incluyó un capítulo y la decisión absoluta de crear un fondo en el que se resarsa, se compense a países más expuestos. Bueno, siempre es algún avance. Gracias, ministro, por comentarnos esto. Ahora hablemos de su participación en la COP 27 porque también estuvo en un encuentro con homólogos suyos de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, y hay algo vital que es esta esta protección de las áreas marinas y hacer este corredor marino del Pacífico Este Tropical que tendría una conexión con la reciente declarada reserva marina hermandad en nuestro país. Cuéntenos sobre esos avances y qué expectativas hay porque entiendo que la reserva marina también es un ejemplo de las buenas cosas que que se han hecho y que bueno también pueden ser ejemplo para que otros países la repliquen. Sí, me gustaría dividir la participación del Ecuador en tres pilares en en esta COP 27 que fue en Egipto y para las personas que quizás no conocen un poco de esto, la COP es la reunión de líderes mundiales más importante del mundo que habla sobre cambio climático, es decir, todas las cosas que tenemos está bajo el paraguas de las Naciones Unidas, es la conferencia de la parte número 27, por eso es COP 27, y hay de diferentes temas, esta específicamente habla sobre cambio climático, en 15 días va a haber la COP 15 que hablará sobre biodiversidad. Vuelvo a su pregunta, los tres ejes que abordó Ecuador allá, el primero es un eje de reuniones bilaterales, las reuniones bilaterales son como usted dice, reuniones mías con homólogos o equipos negociadores con equipos negociadores, la segunda es un eje de eventos y conferencias, y el tercer eje es un proceso de negociación, el proceso de negociación sobre cambio climático, en el primer eje que son las reuniones bilaterales, son temas en donde hablamos, temas de financiamiento, temas de mecanismos de articulación, transferencia de tecnología, escalamiento de proyectos, y también cooperación internacional, esos son los temas en los que hablamos en las reuniones bilaterales, ya voy a contar los principales resultados sobre eso. El otro eje es eventos y conferencias, por ejemplo, el que usted decía, Ecuador es un ejemplo mundial, primero de decisión y de eficiencia, porque el presidente hace menos de un año en Glasgow anunció la creación de la reserva marina de hermandad, la de Galápagos, y en menos de un año ha terminado, ha hecho el decreto, hicimos el acuerdo ministerial, estábamos con el plan de manejo ambiental hecho, con financiamiento en Lisboa, en la conferencia de las partes de océanos, se firmó un convenio de 150 millones de dólares para mantenimiento, controles, investigación y demás. Eso hablamos en el segundo eje, en las conferencias, sobre todo de decir, la frase de esta COP era la COP de la implementación, ese era el eslogan de la COP, y eso es lo que fue decir Ecuador, Ecuador dijo, hace un año el presidente Lazo ofreció esto, estamos un año después aquí, con financiamiento, con el decreto, con la creación, con las prohibiciones y la decisión de crear esta reserva. Y del tercer eje son los procesos de negociación, que ya le expliqué que se incluyó un capítulo de pérdidas y daños. Y tuvimos varias reuniones con diferentes bilaterales, Perú, Colombia, y demás países, en donde, por ejemplo, con Colombia, Costa Rica, con Colombia estuvimos hablando para hacer planes conjuntos del combate y control al tráfico de vida silvestre. Compartimos Amazonía, se pasan de países de un lado al otro para traficar madera. La tercera economía ilegal más grande del mundo es la de tráfico de vida silvestre. Entonces, tenemos problemas locales que solo con decisiones individuales, perdón, tenemos problemas locales que con decisiones globales podremos enfrentarlos, ¿verdad? Tuvimos también una reunión con el director global del Banco Mundial y producto de esa reunión, esta semana en curso, ya estando aquí, nos ha llegado la nota de concepto para aprobarnos una donación de 15 millones de dólares que irán a proyectos oceánicos también, ¿verdad? Con el homólogo de Costa Rica, Franz Tatenbach, con él conversamos, ellos son un pilar muy fuerte o un ejemplo muy fuerte en manejo de bosques. Ellos tienen todo un sistema, automatizaciones y controles y valoración de servicios ecosistémicos. Así que con ellos también tuvimos eso. Finalmente, bueno, no finalmente hay muchos otros temas, pero también nos sumamos a ser ahora parte de los países líderes en conservación de océanos a nivel mundial. Tuvimos reuniones con senadores de Estados Unidos para revisar proyectos estratégicos de controles de nuestras áreas marinas y terrestres. Así que eso, entre otras cosas. Gracias, ministro, por comentarnos, bueno, los pormenores de esta cumbre de ACOP 27 que fue en Egipto y donde el país también estuvo presente. ¿Y qué nos podría destacar de las propuestas que quizás hizo Ecuador y, por ejemplo, con esa situación de proteger las especies marinas y que se pueda replicar también lo que ha sido la Reserva Marina Hermandad? ¿Y qué es destacable de las propuestas de nuestro país, de lo que nuestro país está haciendo bien para el mundo? Seguro. Mire, la Reserva Marina Hermandad es un caso de estudio porque Ecuador tiene la flota pesquera más grande del Pacífico Oeste Tropical. El sector pesquero, si usted le saca el sector del camarón, es el segundo más grande en ventas o en ingresos del Ecuador. Lo que quiero decirle con esto es que una decisión de esta naturaleza representa un estado de madurez, de conservación muy importante para el mundo, sobre todo siendo un país que tiene necesidades básicas insatisfechas como educación, salud, seguridad y demás temas, que necesita más ingresos, ¿verdad? Necesita más ventas. Entonces reducir un tamaño de la cancha donde se pesca es una muestra para el mundo de una decisión de conservación importante. Pero no solo eso, sino que fue en consenso con el sector pesquero y la gente en el mundo no puede entender esta capacidad de diálogo que tiene el Ecuador, como las mesas de diálogos, aunque no quiero entrar a hablar o a menos que usted quiera, digamos, sobre eso, pero Ecuador tiene una capacidad de diálogo y en la Reserva Marina nos pusimos de acuerdo con los pescadores. Otro tema importante es que la Reserva Marina Hermandad conecta con cuatro países, que los cuatro países tomamos la decisión simultánea en los vértices donde conectan estos reservas, el otro país o el país vecino también va a ser reserva o también hizo reserva, porque las especies no conocen de fronteras, ¿verdad? Hoy día el canciller Juan Carlos Holguín acaba de dar hace pocos minutos la extraordinaria noticia que ya hemos pasado la siguiente fase para eliminar el pasaporte Schengen para entrar a la comunidad europea y que ya se votará en el pleno de la Asamblea el 11 de diciembre. Por eso los seres humanos necesitamos pasaportes, las especies no, las especies van de aquí a Costa Rica en tres días. Entonces tenemos que proteger este tema en conjunto. Y finalmente, pues un mecanismo de financiamiento como el que comenté de Lisboa de 150 millones de dólares. El otro tema que sorprendió es que Ecuador anunció que es el primer país del mundo en crear una certificación de productos libre de deforestación. Y allá firmamos con la compañía Lavazza, que es una compañía italiana, la más grande del mundo, en tostadora de café. Y ya ahora Ecuador está exportando café con el sello ecuatoriano libre de deforestación. ¿Qué quiere decir eso? Que ese lote de café se produce sin talar árboles. ¿Qué quiere decir eso? Que los agricultores ahora pueden recibir un ingreso con el mismo volumen. En vez de 200 dólares el quintal, pueden llegar a más de 400 dólares el quintal. Ese fue otro anuncio que también, digamos, llamó la atención. Y finalmente, nos sumamos, bueno, ya estábamos sumados, ahora firmamos una una cosa que se llama el ERPA, que es el Emission Reduction Pre-Purchase Agreement, que son las compras, el compromiso de compra anticipada de reducción de emisiones de CO2. Se calcula que se van a movilizar 100 mil millones de dólares a nivel mundial para todo este tema que decía al inicio, de movilización de países ricos a países pobres para reducción del cambio climático. Y se lo darán a países que tengan las mejores constituciones, los mejores marcos jurídicos, la mejor trazabilidad. Por eso la relevancia de la pregunta 8 en la constitución. ¿Está usted de acuerdo que las comunidades, pueblos y nacionalidades sean compensadas por sus esfuerzos de conservación? Todos esos golpes y movimientos estratégicos que está haciendo el Ecuador nos está convirtiendo y así los invito a sentirnos en líderes mundiales de la conservación. Sé que hay muchas cosas que mejorar, control en la minería ilegal, control en la tarde ilegal y muchas cosas, pero créanme que estamos avanzando y en el mundo internacional Ecuador está caminando como primadona en sus decisiones. Le digo una sola cifra y termino esta parte. Hemos crecido 42% en áreas protegidas en 18 meses. Hemos crecido, dos datos, 300% en unidades de protección hídrica en el Ecuador en 18 meses y hemos crecido 6 millones de hectáreas en protección en temas marinos. Entonces, Ecuador tiene una decisión y esta diplomacia de la transición ecológica está siendo reconocida en el mundo entero. Qué importante hablar de esto y de estas cosas positivas que también nos tienen que llenar de orgullo. Estamos amigos conversando con el ministro Gustavo Manrique, ministro del ambiente. Ahora ministro sobre las preocupaciones, porque sí, hay temas que hay que atender que todavía son un problema y por ejemplo usted ha mencionado dos, la tala indiscriminada de árboles y también el tema de la minería ilegal, pero sobre la tala de árboles, recientemente vi una nota en Diario del Universo que titulaba la cobertura arbórea perdida en el Ecuador durante las últimas dos décadas, cubre el área equivalente a más de 574 mil canchas de fútbol profesional. Este dato se saca de un estudio que incluye el análisis de imágenes satelitales en las que sólo se tomó en cuenta árboles con altura mínima de cinco metros, es decir, la amplitud de la pérdida de la cobertura de los árboles puede ser aún mayor, pero 574 mil canchas de fútbol profesional, eso es lo que se ha perdido en dos décadas, suena alarmante, sobre todo en las provincias amazónicas, ministro, ¿cómo se está controlando esa tal indiscriminada de árboles y qué se puede hacer, qué se está haciendo? Sí, mire, las cifras son alarmantes, ¿no? Y tenemos, tenemos, hacemos algo o no hacemos algo, y si no hacemos algo, no quiero sonar un ministro extremista, pero, digamos, a nivel de escolaridad nos enseñan que la biodiversidad es necesaria para la vida humana, hay sólo dos elementos, agua y oxígeno, y el oxígeno viene, a nosotros nos enseñaron que venía de las plantas, ahora ya sabemos que una de cada dos respiraciones vienen del océano, el océano tiene un rol en términos de generación de oxígeno, igual que la Amazonía, sino que, por lo menos a mi generación nos decían que sólo las plantas, hoy ya sabemos que una de cada dos respiraciones viene del océano, es decir, el océano captura CO2 y a través de sus especies de flor y fauna libera oxígeno, y por eso podemos respirar, entonces, digamos eso desde la nota alentadora de que sí, estamos deforestando, pero también tenemos oxígeno del océano, ¿verdad? Como le dije al inicio, soy un optimista por excelencia. En materia de deforestación, efectivamente, esos datos mundiales que usted ha leído son alarmantes, pero Ecuador, en este proyecto que yo le decía de ERPA, que es el Emission Reduction Purchase Agreement, Ecuador es el segundo país del mundo que consigue extraordinarios índices de deforestación evitada, y por eso es que usted hace dos meses debe haber visto que estuve en la Amazonía y entregamos dos millones y medio de dólares a la CONFENIAE, o a través de la CONFENIAE, a 720 comunidades que han reducido su índice de deforestación, y esto es un mecanismo mundial a través del Green Climate Fund, que nos miden y nos, 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 hay una trazabilidad, y Ecuador, me parece que la cifra, es que hemos reducido 4% de la deforestación y por eso nos pagan por esos esfuerzos de de deforestación evitada, ¿verdad? Y este documento que firmamos habla, ojalá lleguemos a Davos, que eso es en enero, ya con el desembolso por otros esfuerzos hechos en deforestación evitada. Entonces, Ecuador estaba dando los pasos acertados, pero necesitamos un sistema judicial que castigue, un sistema de jueces que que dictamine sanciones, y ojalá los legisladores inclusive propongan incrementar las penas de esta tercera economía más grande del mundo, economía ilegal, que es el tráfico de vida silvestre y tala indiscriminada. Bueno, importante, ministro, y una pregunta final respecto a la minería ilegal, ¿qué acciones están tomando desde el Ministerio del Ambiente para combatir este mal? Y también, bueno, con el tema de las consultas, de los diálogos que se han estado dando sobre los compromisos que se han llegado para no dar licencias ambientales a nuevos proyectos, por ejemplo, en minería, ¿cómo está todo eso? Sí, mire, la minería ilegal es un quiste, un cáncer que tiene este país, ¿no? Y hay gente que piensa que donde hay minerales habrá minería ilegal o legal. Los minerales quiero decir que son un bien necesario para la transición ecológica. ¿Cómo dejar el combustible fósil, es decir, el petróleo, si no tenemos silicio para paneles solares? ¿O cómo dejar el combustible fósil, es decir, petróleo, si no tenemos los minerales para la torre de molino eólico que genera energía con viento? Es decir, los minerales se los necesita. El desafío aquí es cómo extraes esos minerales con una pérdida neta cero de biodiversidad, uno. Y dos, que las regalías le lleguen a la comunidad, al pueblo o nacionalidad que está cerca de esa mina. No puede ser que la provincia de Orellana, por ejemplo, nos dé más del 70% del petróleo y no tenga agua potable. Eso no puede ser, no es concebible. Entonces, lo que quería era, no quiero satanizar a la industria de minerales porque se la necesita para vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿verdad? O para el cobre, para la energía que está conduciendo esta computadora para estar aquí acompañándole a usted, o el micrófono, etcétera. El problema es la minería ilegal, que esto está completamente conectada con el narcotráfico. Y tenemos un comité, que es el comité especializado del combate a la minería ilegal, el SECMI, que lo preside el ministro del Interior, porque la minería legal, el ente regulador y de control es el Ministerio de Ambiente. Nosotros podemos clausurar, suspender procesos administrativos, civiles y penales, pero en la minería ilegal es como decir ladrones, es como decir delincuencia. Allí interviene la fuerza del orden y eso lo está haciendo muy bien el coronel Zapata, el ministro del Interior liderando el SECMI. Casualmente esta semana tuvimos un comité, evidentemente no puedo compartir las estrategias, pero parte de eso es Yutzupino, donde incautamos 148 retroexcavadoras, uno de los operativos de combate a la minería ilegal más grande de América Latina. Perdón. No se preocupe, ministro. Bueno, son acciones que se están tomando y respecto a los diálogos que se han llevado a cabo con las organizaciones indígenas, ministro, y los acuerdos también que se han llevado respecto a no entregar más licencias ambientales. ¿Eso se está cumpliendo? ¿Se va a definir o cómo van a actuar con ese tema? Sí, yo participé en la mesa número cinco, que es la mesa de energía y recursos naturales. Y sobre esa mesa le puedo decir que si bien es cierto fue una mesa muy álgida, porque estábamos hablando de extractivo, de proyectos extractivos como petróleo, minería, o inclusive nuestro activo como energía, y comenzamos con unas posiciones muy duras, ellos, en el sentido de que querían que bajemos el switch de todas las petroleras, de todas las mineras, e inclusive las hidroeléctricas, es decir, energía, apagar la luz del Ecuador. Eso es una utopía, eso es imposible, cómo pagamos a los profesores, cómo pagamos a la policía, cómo hacemos carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, los acuerdos que llegamos y que están escritos, es crear una moratoria, hasta que no salga la consulta prelegislativa, que es un mecanismo que nos dictó la Corte Constitucional, que tenemos que hacer que toda norma o ley, perdón, no ley, sino decreto o acuerdo ministerial que vaya a afectar a un pueblo o comunidad, tiene que ser consultado previo a emitirlo. No es vinculante, entonces la moratoria es hasta que esté eso, por un lado, y por otro lado, hay una sentencia de la Corte que también le dice al Ministerio de Ambiente, que tenemos que hacer una consulta ambiental en los estudios de impacto ambiental. Entonces, esta moratoria está atada hasta que el Ministerio del Ambiente tenga la consulta ambiental y la presidencia emita la consulta prelegislativa. La consulta prelegislativa ya está emitida, ahora debemos empezar a elaborar la consulta ambiental de cada proyecto. Entonces, ese es el principal acuerdo, hay otras cosas de hacer compensaciones.